Chica como entro, como me adapto en la pista Otra vez tirando flow, caso ídolo conquista Otra vez tirando barras, espero y no sean muy guarras Yo me la paso de fiesta todos los fines de semana Con mis camaradas, me la paso bien feliz No necesito lujos para la vida vivir Escribiendo a diario, me la vivo en el vecindario Nos vestimos elegantes, así que mejor detente Que cualquiera de nosotros te tomamos todos los dientes Yo por eso, voy sin frenos Como lo dije un día, vamos para muy muy lejos Avanzando, grabando la vida, disfrutando loco De la 7-3 el barrio más malandro De la 7-3 el barrio más malandro De la 7-3 el barrio más malandro Es el manqui Estoy imparable, ya ni la policía me alcanza Mejor me pongo los Jordan y quemo uno de mostaza La vida está culera y el que no tranza no avanza No, 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 ya Sigo de pie y así me mantendré Que el tiempo se acaba pero yo no pararé No se muere el que se vacino, el que queda olvidado El pasado pisado, mi flow está pesado Hoy en día todo es diferente Ya por tener dinero todos se tratan diferentes Pero la feria se acaba, todo se acaba Esto se acaba pero yo voy a seguir caminando Todo centro, no me importa, fuck the shit Pura letra fina, pura rima con veneno Que mi táctica es la técnica Para yo dejarlos viendo Voy luchando por un sueño Y yo no me detendré Porque la vida se acaba Pero yo no pararé Aunque varios sé que les gustaría verme caer Voy luchando por un sueño Y yo no me detendré Porque la vida se acaba Pero yo no pararé Aunque varios sé que les gustaría verme caer Amigos vienen y van La envidia sola se va Solo sigo en lo mío No me importan los demás No ocupo contrato para subir de nivel Solo adquisición Te lo muestro en el papel Yo no pararé En el juego seguiré Apenas empecé Pero alto yo volaré Pero alto yo volaré Es el manqui